¡Bienvenida! A la nanita, nananita, 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 ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, 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 ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pimpollo de canela, lindo capullo Duérmete sin preselo mientras me arrullo Duérmete que en el alma mi canto brota Y un delirio de amores en cada nota A la nanita, nananita, 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 ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, 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 ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi burrito voy cantando, mi burrito va rotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tendra Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 teda Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 toki ta, apurate, mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 ta, apurate, mi burrito, vamos a ver a Jesús Debajo de un duraznero Santa María soñaba Y el arbol se va llenando de tenues a las rosadas Debajo de un duraznero Santa María soñaba Y el arbol se va llenando de tenues a las rosadas Por la senda de la tarde y el mensajero de amor Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor Sobre la Virgen y el Niño como una y como otra flor Como una y como otra flor A la orilla de la fuente Calla la Virgen morena Su silencio transparente Alaba el agua serena A la orilla de la fuente Calla la Virgen morena Su silencio transparente Alaba el agua serena El Niño duerme sus brazos Como un lucero en el cielo El Niño duerme sus brazos Como un lucero en el cielo Para que no se despierte Detiene el vuelo a su vuelo Para que no se despierte Detiene el vuelo a su vuelo Detiene el vuelo a su vuelo Detiene el vuelo a su vuelo Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se va llenando de tenues a las rosadas. Debajo de un duraznero, Santa María soñaba, y el árbol se va llenando de tenues a las rosadas. Por la senda de la tarde, y el mensajero de amor, por la senda de la tarde, y el mensajero de amor, Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor, como una y como otra flor, como una y como otra flor. ¡Feliz mi amidad! ¡Feliz mi amidad! ¡Feliz Navidad! 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 A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Desde el momento en que los cerros Mucha paz vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Ay, 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 ay Vienen contando Los pastorcitos Y los pueblos que Dios del cielo están adorando En un pesebre humilde a mi niño lindo Tú estás llorando Tú estás llorando La Virgen te consuela Los pastorcitos se están mimando Ay, 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 ay Vienen contando Los pastorcitos Los pastorcitos Los pastorcitos Los pastorcitos Y los pueblos que hay en el cielo están adorando Con tus ojitos Con tus ojitos bellos Los reyes magos Los reyes magos Los reyes magos vienen Mi niño lindo te andan buscando Pues la Virgen te andan buscando Pues la estrella Los pastorcitos Los pastorcitos Ay, 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 ay Vienen contando Los pastorcitos Los pastorcitos Y los pueblos que hay en el cielo están adorando En todos los diciembre cielito lindo hay alegría Porque en el mundo entero en la noche buena llega el Mesías Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al frente del cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al frente del cielo están adorando Se encuentra en un portal muy pobre el niño de María y José El niño que en Belén naciera buscando nuestra redención Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Adoremos al niño que acaba de nacer En un portal muy solo sobre pajas tiritando entre la mula y el buey La Virgen no adormece, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le hablaron por ser nuestro salvador Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Señor, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Hoy suenan todas las campanas Alegras porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello El niño que en Belén nació Ven, 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 mi Jesús, ven, ven Ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, ven Ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Allá por el oriente Sale una gran estrella Avisando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad Los reyes visitaron al niño rey de Dios Y todos le llevaron oro, mirra y el incienso en señal de adoración Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Diciembre nuestro mes de gloria Comienzo de la redención La paz a nuestras almas llega Trayendo nuestra salvación Ven, ven, ven mi Jesús Ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús Ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi amor Adoremos al niño Que acaba de nacer En un portal muy solo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cumplió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su vida y su ron Lopo pom pom, lopo pom pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te abra del Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Lopo pom pom, lopo pom pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor que yo te pueda ofrecer Tu ron, tu asiento es un canto de amor Lopo pom pom, lopo pom pom Lopo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante Él Se sonrió La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de ojo Y el peinero de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando Y te entiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está alabando Con un poco de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen se está alabando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Sus cabellos son de oro Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Hacia Belén va una burra rindín Yo me revendaba, yo me revendé Yo me chorronito, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva en su chocolatera rindín Yo me revendaba, yo me revendé Yo me chorronito, yo me lo quité Su bolidillo y su anafro María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén rindín Yo me revendaba, yo me revendé Yo me chorronito, yo me lo quité Y tanillos han entrado El niño que está en la cuna rindín Yo me revendaba, yo me revendé Yo me chorronito, yo me lo quité Los pañales se han robado María, María, ven acá volando Que los pañalillos nos están llevando María María, ven acá volando Que los pañalillos nos están llevando Me robando Que los pañales se han robado Que los pañales nos están pedido Pero a un pañales personality Yo me va a rodar Que elruplio es un gemamino María María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo está comiendo. Vamos, 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 bastoncitos, vamos, 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 vamos a Belén, que veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 bastoncitos, vamos, 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 vamos a Belén, que veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 bastoncitos, vamos, 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 vamos a Belén, que veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, que noticias tantas nuevas voy a dar, que tres reyes del oriente, que tres reyes del oriente se dirigen al portal. Vamos, 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 bastoncitos, vamos, 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 vamos a Belén, que veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 bastoncitos, vamos, 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 vamos a Belén, que veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Venid para los torcillos, venid a adorar, el rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, venid para los torcillos, venid a adorar, venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los torcillos, venid para los torcillos que ha nacido ya. Un rostico techo, abrigo le da, en un gran pesebre cubriendo el portal, venid para los torcillos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Con alma y con vida, volvemos allá, que Dios niño pobre nos dice llegar. Su madre en los brazos, enciendolo está, para adormecerlo con dulce cantar. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid para los torcillos, venid para los cielos que ha nacido ya. 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 Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establo sagaz, pastorcitos ven y adoremos Hoy venimos y negro volvemos y mañana nos puede salvar Nacerá en un establo sagaz, pastorcito ven y adoremos Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar Magalillos del valle ven y pastorcitos del monte llegar La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá Las pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José Los reciben con cariño Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro A enfrentar a Dios su rey como el más grande tesoro Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Tu tai na tu tu luma 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 Ha llegado Navidad, la familia alegre está Y en la noche de los niños vamos todos a cantar Y aquí reine la paz y mucha felicidad Porque ya viene el niñito a alegrar la Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Y en la noche de los niños vamos todos a cantar Y aquí reine la paz y mucha felicidad Porque ya viene el niñito a alegrar la Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Ha llegado noche buena, que felicidad Navidad, dulce Navidad